Mi nombre es Emily Castilanco, soy del grado octavo del Colegio San Faso. Hoy les vengo a presentar un cuento llamado Rosa y la Virgen de las Lajas. La Santísima Virgen del Rosario se le aparece a una pequeña niña de 5 años de edad llamada Rosa, en el año de 1754, en el Cerro Pastarán del municipio de Potosio Nariño, ubicado al sur de Colombia en la zona andina, sitio donde convergen 7 volcanes activos de la falla tectónica de Huaitará, sitio por donde a la vez cruza el torrentoso río de Huaitará, ubicado en medio de un cañón de camino de herradura que conduce a las ideas tipiales, frontera del país ecuatoriano. El 16 de septiembre de cada año se conmemora su aparición, actualmente la cueva donde se apareció es un hermoso santuario encima de un abismo. Esta historia, la Virgen María la quiere continuar al aparecerse a otros niños, unos pastorcitos como lo hizo en Fátima en 1917. Esta pequeñita a quien María quiso saludar, siendo sordo, muda de nacimiento, jamás había pronunciado palabra alguna. Le encantaba jugar con las ovejas, el clima era frío y el sol le había tostado sus mejillas. Era una indígena de trencitas, descendiente de la etnia de los pastos. Le encantaba acompañar a su mamá cuando viajaba, pero se cansaba de caminar. Y en la región andina acostumbraban a cargar a la espalda a sus hijos amarrados con un chale. En una tarde de lluvia torrencial de camino a Potosí, ya llegando al puente del río Guaitará, busca el refugio en la montaña y ve en una cueva. Rosa de forma inesperada le dice a su madre haber visto a una mujer a la que llama Mestiza. Ella le habla. Su madre ve un bello reflejo en sus grandes ojos negros. Queda sorprendida, pero su madre iba asustada pensando en que no le coja la tarde porque decían que en ese camino en el puente acechaba el diablo. Y así apresa a las personas que pasaban por ahí. Al día siguiente, de regreso a Ipiales, hacen un pequeño descanso en la misma cueva. La niña la lleva a la espalda como de costumbre, le señala con la mano en medio de los mantorrales y le dice otra vez, Mamá, la Mestiza me llama. La pequeña se le escapa y se zafa del amarrado y corre al fondo de la cueva. Está feliz. Salta de emoción. La mamá se sienta a descansar. Al rato ve que a Rosita juega con un niño. ¿Quién será? Tiene colibris entre sus manos. Ve que hay una roca de color oscuro sobre el que se observaba claramente a la Virgen María y el niño Jesús bajó a jugar con Rosita. Qué afortunada es Rosita. María quiere seguir encontrándose con los niños que son inocentes y puros de corazón, para que den fe de su protección y amor, para que hagan la promesa de no abandonar a su hijo jamás. Muchas gracias.